Digo, tú eres mi gata 22. ¿Cuál gata? ¿Cuál 22? ¿Eh? ¿Te acuerdas que te mandé unas fotos en boda y todo? ¡Vamos! ¿Cuál voz? ¿Cuál voz? ¿Cuál voz? ¿Vale? Tú me mandaste unas fotos en ella y la vaina y estábamos hablando. ¿Cuál hilo? Sí. Tú me respondiste. Uy, todo lo que me voy a comer, todo eso es mío. Es mentira. Yo no te he hablado nunca. Claro, creo que sí. Tú no eres mi gata 22. Vale, gata. Yo no tengo eso. Yo no soy ninguna gata. Gata. Ven, 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 por favor. Vale, gata. Gata, no te vayas. Por fin llegué. ¿Cómo estás? Disculpa por haberme demorado tanto. ¿Tú quién eres? ¿No te acuerdas de mí? No, nunca te había visto. Yo soy el muchacho que estabas hablando ahorita por Tinder. ¿Tinder? ¿Qué Tinder? Claro, yo parezco como chocolate ardiente. Yo no te conozco. Yo no te conozco. ¿No? Nada, nunca te había visto. ¿Tú no eres mi gata 22? ¿Qué gata? Claro, tú eres la muchacha que estás hablando ahorita conmigo en Tinder. Tinder, yo no tengo el Tinder y no sé ni qué es eso. No, claro. No, yo no sé qué es Tinder. Sí, vale, ¿cómo que no? No me vas a decir que no. No, yo no te conozco. ¿Sabes todo lo que tuve yo que caminar para venir hasta aquí para encontrarte? Yo no tengo la culpa. Si yo no te conozco, no sé quién eres y nunca te he contactado. Si estábamos hablando ayer que nos íbamos a encontrar aquí. No te conozco. Yo nunca he hablado contigo ni por Tinder. No sé qué es eso, ni tengo. Mira qué. No tengo Tinder. No tiene. No tengo. Si tiene, claro que si te ves de Tinder. ¿Sabes cómo te estamos hablando? No, estábamos conmigo no has hablado. No, claro que sí. Tú no eres mi gata 22. ¿Cuál gata? Yo no tengo eso. Yo no soy ninguna gata. Mire, yo que compré unas cremas. Tengo unas cremas aquí para echártelas. ¿Cuál crema? ¿Cuál conozco? ¿Cuál crema? Tú eres mi gata 22. No, yo no soy ninguna gata. ¿Te acuerdas de que? Por Tinder, que nosotros nos conocimos por Tinder. No tengo Tinder, yo no sé qué es Tinder. ¿No sabes qué es Tinder? No tengo Tinder. Apurado tengo Facebook y ya sabes qué es Tinder. ¿Cómo vas a saber qué es Tinder? Yo no sé qué es eso. ¿Y entonces con quién estaba hablando yo? No, no sé con quién estabas hablando. Mira, ve a ver con quién le estás hablando que conmigo no. Contigo, tú eres mi gata 22. ¿Cuál gata? ¿Cuál 22 es? ¿Te acuerdas de que te mandé unas fotos en boda? ¿Cuál boda? ¿Se ve? Vale. Tú me mandaste unas fotos en boda y la vaina y estábamos hablando. No creo. ¿Cuál hilo? Sí. Tú me respondiste. Uy, todo lo que me voy a comer, todo eso es mío. Eso es mentira. Yo no te he hablado nunca. Claro, ¿cómo vas a decir que no? Yo no te he visto. Yo no te he visto nunca. Te vale. Yo que pagué los tiles, puse flores y todo para esperarte para el primer encuentro. Bueno, vete a dormir vos. ¿Puedo contar con otra? No, si es contigo. ¿Te acuerdas que habíamos quedado aquí y íbamos hoy? ¿Cómo tú estás? No, no. ¿Cómo se te ocurre? Porque yo no tengo Tinder, apuradito tengo Facebook. Yo ni siquiera ni te conozco por primera vez que te veo y me va a decir que Tinder. Entonces nos vamos para la... No, hazme el favor y vete de aquí. Mira, no estoy buscando mi problema. Vete. Vete. Y entonces no vamos para ninguna parte. No, entonces no. Mira, busca camino y vete que yo ni te conozco. Dale la... Yo no sé de quién eres tú. Pero ven mi gatita, quédate aquí. Ven, 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 por favor. Ven gatita. Gatita, no te vayas. Ven. No. Ven. No. Ven, mira. Ven que esto es una broma. Esto es una broma. Ven. Ven, ven. 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 Gracias.